Bienvenidos a Artistas de Entre Casa y, bueno, hoy en una casa especial de dos súper artistas. Gracias Juliana Iriart y Ernesto Ballesteros por dejarme entrar un poquito a donde tenía ganas de conocer, que es donde viven ustedes. ¿Dónde están? Estamos en Chascomús, en las afueras de Chascomús, a 125 kilómetros de Buenos Aires. En casa. Una distancia prudencial con la ciudad, ni demasiado lejos, ni demasiado cerca. Sí, es como un viaje que nos mandamos hace unos años ya, y acá estamos viviendo, ya hace años. Y buenísimo nos hagan acá. Se nos hace como, el último tiempo que íbamos bastante seguidos, como que el viaje es medio un living, en el auto, tomando bate, se nos convirtió como en un momento para charlar, para usarlo también. Claro, claro. Porque es una distancia que les permite ir y volver en el día, y hacer cosas, y volver al refugio, ¿no? Sí, a full. Sí. Y ahora no, ahora no están saliendo, me imagino, no sé. Sí, no fue un corte tan abrupto para nosotros, porque veníamos viajando a Buenos Aires una vez cada uno en distintas semanas, y cuando viajaba ella, en vez de, por ejemplo, ir y venir en el día, de acuerdo a las cantidad de cosas que tenga que hacer, se quedaba en el taller de ella una noche durmiendo, y volvía al otro día, y yo lo mismo. Entonces, no era que íbamos todos los días para allá, sino que se nos cortó, a mí, creo que a vos también, más que nada, las amistades, ¿no? El contacto, el cuerpo con las amistades. Claro. La charla. Muchas veces también era ir y quedarnos a dormir en la casa de amigos, amigas, amigues, entonces era ir. Sí, pero bueno, la vida misma. Nosotros tenemos como dos direcciones cuando salimos de acá, Buenos Aires, tenemos muchas amigas y amigos allá, y Mar del Plata, tenemos muchas amigas y amigos allá. Están justo en un punto estratégico, que es donde te corres un asado y seguís. Sí, sí, salió sin querer, pero salió así. Cada día se convierte en una mejor decisión todavía. Para donde voy, para el mar, para la ciudad, es como estratégico. Y este es un punto también donde muchos amigos y amigas vienen acá, ¿no? A disfrutar. No tanto los de Mar del Plata, porque tienen un paraíso, pero muchos amigotes y amigotas de Buenos Aires a veces se quieren mandar un asado acá y están siempre invitados. Claro, y ustedes el encierro no están sintiendo, como todos los mortales que estamos un poquito en cuarentena. O sea... La verdad, damos gracias. Es un encierro más amplio, sigue siendo un encierro. Tenemos la suerte de poder tener una afuera, digamos. Claro. Realmente está buenísimo, sí. Y escuchamos perros, escuchamos pájaros, palomas. Es que cuando pasa algún perro de afuera, los perros salen. Espero que no molesten al audio. No, no, para nada. Son parte del paisaje. Sí, sí. Son hermosos. Qué bueno. Y tienen en su casa, tienen un taller en Buenos Aires, pero también un taller en casa, ¿o no? Y lo que pasa es que, viste, como que uno está medio trabajando siempre, de algún modo. Entonces, en casa encontramos espacios para trabajar. No hay un lugar que es el taller, pero sí tenemos como espacios que, según lo que estemos haciendo cada uno, no usamos más uno que el otro, vamos variando, pero desde que nos vinimos a vivir acá siempre hubo un lugar destinado a poder desplayarnos, digamos. También depende de qué estemos haciendo. Claro, pero tienen obras muy diferentes y de formas como... No tienen el taller de pintura que decís... No. Es como un poco de todo lo que hacen ustedes. Sí. Sí, yo estoy pintando en una mesa afuera, al sol. Ah, ¿con qué pintás? Pinto con pintura para... Para paredes. Para paredes. Ah, bien. Látex. Sí, látex, esmalte sintético al agua y descubrí que, qué bueno que no tenía acrílico ni óleo, porque ese era el material que me permite la sasa que yo ni siquiera sabía, no era lo que estaba esperando, pero cuando descubrí eso yo decía, ay, no tengo los acrílicos. Y Juli me decía, ¿y por qué no probás con la pintura de las puertas? Y probé y dije, ah, es esto. Qué genial. Así que estoy pintando con pintura para paredes. Claro, claro. Sobre tintes, sobre cuadros ya hechos, y ahora abrió una librería, así, con todo el protocolo de distancias, etc. Así que compré, por suerte, a Canchas Comús hay una librería artística. Ah, ¿y cómo fue volver? Porque es como, de golpe, me imagino que volver a la librería artística, uno tiene como, a los lugares a los que no pudo ir por dos meses, como una voracidad especial, no sé si te pasó. Sí, nunca fui a esa librería. Justo, la estaba necesitando. Sí, la necesité acá, porque, digamos, hacía 15 años que no pintaba, y me contagié, que es una palabra que se usa ahora, tristemente, pero me contagié de ver pintura en las redes, y vi artistas pintando, y dije, tengo ganas de pintar. Así que, no soy artista, tengo la libertad de hacerlo. Bárbaro, excelente. ¿Quién te inspiró? ¿Te acordás alguno que hayas visto en acción? Mira, no es un, él como artista me sacó el sombrero, tiene un trabajo obvio que me encanta, pero no es especialmente unos cuadros que estaba haciendo que me gustan especialmente, aunque sí me gustan, pero más que nada lo que me atrajo es la manera de pintar. Dame a Hale, que estaba pintando unos cuadros, unos árboles, y poniendo ahí, depositando la pintura, el óleo sobre la tela, no haciendo ni media franela, sino ¡pof! Tirando. Y esa brutalidad me contagió, ¿viste? Entonces empecé a hacer exactamente lo mismo. ¿Viste? Como no queriendo, no pude evitar ser yo, y el trabajo se acomodó en un lugar personal, que es poniendo puntos y puntos, que es algo que tiendo a hacer. Lo hice en pintura y lo hice en dibujo, pero no tuve ningún problema, no me quise apartar del deseo de imitar el acto, ¿viste? De poner la pintura. Ese gesto. Así que sí, sí, me contagió él, Damian. Gracias, Damian. El amigo Damian. Sí, la pintura es contagiosa, hay cosas que contagian y están buenas, y hay cosas que no. Qué bueno. ¿Y vos, Juliana, te contagiaste de algo o seguís por tu senda? ¿En qué andás? Sí, yo estoy ahora, estaba haciendo unas piezas medio grandes, que son unas pinturas que tienen ejes, entonces uno las toca y giran en distintos puntos del plano en general. Son medio como escultura, pintura, también forman parte de algo que se va a mover, iba a tener como alguna intervención más escénica, pero bueno, eso quedó como en un espacio, voy muy despacito, hice la construcción, que eso ya es bastante, están hechas y son sólidas, y las voy pintando muy de poco. Pero surgió mucho más fuerte algo que tiene que ver con el sonido de la voz, entonces empecé a finalmente grabar algo que había pedido un subsidio para conseguir un grabador de audio bueno, entonces empecé a hacer unas radios que se llaman la radio de cuadros, y lo que hago es contar cuadros de artistas que ya no viven, pero bueno, también tiene que ver con lo que inspiran, como que tantos artistas existieron e hicieron lo que consideraron que tenían que hacer en circunstancias tan diversas, que contar sus cuadros es en extremo alentador, y entonces lo quiero compartir, y por eso lo estoy subiendo así a una web. ¿Dónde podemos escucharnos los cuadros estos contados? En mi página está el link, y si no, en Soundcloud, se llama La Poeta Mentirosa, después te lo paso si querés. Sí, porque parece que es algo, debe ser hermoso. Sí, es lo que es, como no sé si es que es hermoso, pero es una experiencia que recomiendo a todas las personas, contar un cuadro a otro es algo muy lindo, porque vas descubriendo cosas que no, por ejemplo, algunas así, amigos y amigas que lo han escuchado, me dicen como que ellos se imaginan un cuadro, ¿no? Como que, esto me lo dijo una amiga puntualmente, ella se imaginaba un cuadro, pero necesitó ir a buscarlo en la web, y cuando lo vio era como otra cosa. Y se quedó con el tuyo por ahí. En ese caso sí, pero en otros casos no, desde ya que es un relato subjetivo absolutamente, entonces bueno, después se lo paso y vos lo escuchás. Sí. Y otra cosa que estoy haciendo, que es con la voz también, es, subo a Instagram un microprograma, que viene de un trabajo anterior que es hacer preguntas, audiencias grandes que responden con el teléfono, entonces se arma como un mapa visual, bueno, eso es un trabajo que hice así durante un tiempo, que se llama Somos como Estrellas, y ahora quedó como más, bueno, como puede ser en estas circunstancias de repliegue, y uso materiales que encuentro, por ejemplo una hoja o un cardo, le pongo una carita y lo hago hablar. Entonces las preguntas en realidad me las hago a mí misma, pero las comparto, ¿no? Son cuatro preguntas por noche. Así que... A mi story de Instagram. Mi actividad artística es esa, es muy intangible por ahora. Qué lindo. Y hay una serie tuya que me parece que me dio añoranza, que es la serie de escuchas, ¿no? Sí. La añoranza de estar así en contacto con el otro. Sí. Sí, es re lindo hacer eso. Esa serie nació cuando nació nuestro hijo, que yo tuve la suerte de amamantarlo, y pasaba tanto rato con él, así tan cerquita, que cuando podía como que apoyaba así, como si uno pudiera, no sé, sospechar algo de lo que está pasando ahí. Y entonces tengo, por suerte, muchas amistades que amo profundamente. Entonces empecé por ahí. Y bueno, y ahí surgió la serie esa. Qué lindo. Digamos que es la que vos elegiste para compartir este encuentro. Claro. Donde estamos los dos. Sí. Después ella se pone sobre mi cabeza y así lo hace con todos. Con todos. Con todos, es hermoso. Mutuamente. Es una serie muy linda y me gustó eso, ¿no? Es como el contacto y el escucharse a través de la piel, ¿no? Es como... Sí. Y él es el fotógrafo de casi toda la serie. Esa, mira. No más una. Hay colecciones, digamos. Obvio, siempre estamos ahí. Asistentes a amplio espectro. Total, total. Y hablando de Instagram, me enloquezco con las colecciones de Ernesto, ¿no? Porque de golpe no sube nada y de golpe sube una colección de imágenes que vos decís, pero ¿de dónde salen? ¿Qué te agarra? ¿Cómo haces? Ah, los que he visto, los stories. Claro, que de golpe es de, no sé, el espacio exterior. O como son unas cosas muy raras lo que haces, pero muy genial. Me viene de la... Yo hago historietas, ¿viste? Tengo un personaje que se llama Vitover y su amigo o hermano, no se sabe, Vitoverá, Vitover y Vitoverá. Y las historias... Es decir, el cómic cuenta. En el arte a veces uno presenta, despliega una idea, una sensación, tanana. En la historieta eso también pasa, pero uno cuenta, es como cine en papel. Entonces yo a veces con los stories juego con esa cosa de las viñetas de historieta, o los frames de una filmación, de que la persona que los va viendo hay un transcurso en el tiempo, y es como... Sí, la última vez subí fotos de caras que las cámaras adoran, ¿viste? De gente como desde Buster Keaton a Mick Jagger, o damas y caballeros, por igual. Y a veces subo... Yo tengo una tendencia a querer que todos sepan que vivimos en un espacio mucho más grande del que muchas veces somos conscientes, y que ese espacio no es como negro y puntitos blancos, sino que es como espectacular, por el simple hecho que está sucediendo. Es tan real como un perro, un gato, una calle... En relación a la astronomía, ¿no? En relación a la astronomía, ¿no? No astrología, astronomía. Claro, claro. Entonces muchas veces yo me la paso... Yo casi no miro cosas que tengan que ver con el arte, un poco. Pero como en horas, hay un 90% que tienen que ver con astronomía, cosmología, astrofísica. Y hay cosas espectaculares, y a veces las cuelo ahí como para compartir... No sé, ahora hay una sonda que está yendo a Mercurio, ¿no? Entonces las sondas cuando van para allá o para allá, por donde sea, no es que van directo. Sacan, como cuando uno va corriendo y se agarra de un poste y da una vuelta y sale como para el otro lado, pero más rápido de lo que venía. Les saca un poco de energía. Las naves dan una vuelta, o si van para el lado de Júpiter y más allá, dan una vuelta en Júpiter y... Les sacan un poco de energía, a la energía cinética se llama, no sé, de Júpiter, para que les dé un envión. Esta nave que está yendo hacia Mercurio, más cerca del Sol, cuando salió, dio un par de vueltas alrededor del planeta, para que nuestro propio planeta le dé un envión más fuerte. La nave esa tiene, ese satélite tiene un par de camaritas, no solamente para ver que se haya desplegado bien sus paneles sonales, sino para sacar fotos. Y cuando se iba acercando y luego alejando del planeta, uno ve la Tierra ahí, dando vueltas sobre sí mismas, y eso es una fecha, era el 9 de abril, no sé. Y era como, ¿qué estábamos haciendo ese 9 de abril? Porque ahí está la foto del planeta, es decir, para mí es poesía. Es decir, poesía pura, digamos. Poesía pura. Sí, y es como una conciencia de unión que es irrefutable, ¿no? Como que uno puede decir, bueno, esto, aquello, de acá, de allá. Pero cuando ves esa esfera que flota en un espacio oscuro, y sabés que todos estamos ahí adentro, y todas y todes, y los seres, y todo lo que conocemos está ahí, es como algo que tiende a llevarnos a pensar de un modo como mucho más integral, ¿no? Claro, como que somos tan pequeños. Sí, casi una responsabilidad, digamos. Tener esa imagen nos da una responsabilidad social y humana, ¿no? Bueno, de que estamos ahí. ¿Qué piensan de lo que está pasando ahora, en este contexto cosmológico? ¿Qué piensan del momento que estamos pasando ahora? De este virus. Algo tenía que pasar. La sensación es un poco esa. Esa es la sensación. Ahí vivimos de un modo que tiene costos. Y bueno, habrá que ver a dónde nos lleva, ¿no? Esta introspección, esta visibilidad de la justicia y la injusticia, como mucho más expuesta aún. Me parece que nos llena de, vuelvo a decir la palabra, de responsabilidad. Como que hay algo que es social, pero ese social está compuesto de pequeñas partes. Cada cual es una parte y tiene una responsabilidad al alcance. Hay algunas que no están al alcance, pero otras que sí. Y bueno, es un momento muy complejo. Estamos traspasando. Intuitivamente, casi. Y aparte, como una oportunidad, ¿no? Hablábamos otra vez como... Es una oportunidad para los buenos y una oportunidad para los malos. No solamente los buenos. Todos están diciendo, wow, qué oportunidad. Para mí hay cosas que están subvaluadas y cosas que están sobrevaluadas. Y está bueno ver qué cosas están subvaluadas. Porque no importan las cosas. Le importan lo que es uno y a lo que uno tiende. Muchas veces uno deja atrás deseos o convicciones por el momento en que se vive y por el... Por el trending thinking. Esa es como se dice, como lo que se suele ver bien. Y estos momentos en que todo para, uno dice, pero yo en realidad tal cosa. Y sí, si soy así, ¿por qué no? No redefinir, pero como acercarse más a uno. Bueno, hay cosas que están subvaluadas y otras sobrevaluadas. Y ahora se les salta la ficha mucho más a algunas personas y a algunas instituciones. Y se nota dónde hay gente que... Cuyo trabajo es difícil y es difícil llevarlo adelante. Y cuánto ponen de ellos mismos, a veces sin recibir tanto. Y cuántas personas que tienen mucha responsabilidad y que hacen cualquier cosa. Y otras que hacen lo que tienen que hacer. Pero ahora queda mucho más figurativo eso. Queda mucho más... No es abstracto, queda claro. Queda claro para los buenos y para los malos. Todo se vuelve muy visible. En contraste, digamos. Hay como que nos pone todo... Nos sube el contraste. Sí, y aparte hay más tiempo. Entonces las personas tenemos más tiempo para percibir determinadas cosas. Pero bueno, nunca hubo seguridad de nada. Lo que pasa es que hay veces que la velocidad nos hace parecer que las cosas se dan por hecho. Y esto, como muchas otras cosas, nos hacen ver que no hay nada seguro. Yo siempre pensé que si había alguna cosa global iba a venir de afuera, como siempre, del cielo. Esas piedritas que pasan a grandes velocidades pero que pasan a decenas de millones de kilómetros. No pueden pasar a dos metros. No tiene por qué siempre pifiarle la piedrita al planeta. Es un azar. Es un azar. Pero bueno, no. Viene de un... Ni siquiera es un animal. Es un ente ahí que se aprovecha de las células. Que al mismo tiempo... Viste, la idea siempre es como una batalla. Esta batalla la ganamos. Esta batalla la estamos perdiendo. Y también eso se puede romper, ¿no? Porque es una batalla... Hay veces que si las personas se enferman porque el sistema... Está el perro acá pateando. El sistema inmunológico trata de batallar y se va de mambo. ¿Y qué pasa si el sistema inmunológico no lo batalla, lo absorbe? Como la idea de batalla también está en tela de juicio, ¿no? Como acompañar, ¿no? Como en el Tai Chi, que si viene la violencia de este lado, uno en vez de contrarrestarla puede utilizar esa energía y canalizarla. Así que sí, nosotros somos bastante... No vagos, pero somos lentos, digamos. Siempre somos lentos. Sí. No nos interesa... No sé, como la gran velocidad ni la cantidad de elementos en la vida. Pero sí es una oportunidad de comunidad, ¿no? Como que haya lo que se percibe como una comunidad que... Que quienes tengamos la fortuna de poder tener el tiempo disponible para reflexionar, que no es el caso de todos los que están viviendo esta cuarentena, habrá que ver qué nos trae, ¿no? Porque algo va a traer. Iguales nos vamos a salir, eso está claro. Claro. Habrá que ver cómo. Y desde... Y desde... Perdón. No, no, nada, nada. Suma a lo mismo que veníamos diciendo. Sí, pero les iba a preguntar qué pasaba con el arte en esta situación. Si sentían que el arte podía tener algún rol en la comunidad, hablando a nivel comunidad, ¿no? ¿Cuál sería la función, el rol, el aporte? ¿Qué puede...? Sí, mirá la ficción, mirá el cine, mirá la música. No hablemos de las artes clásicas en principio, como poniéndolo adelante, pero es tan importante mirar una peli, mirar una serie, escuchar música, bailar. Los chicos, las chicas salen a bailar con distancia a la calle, ponen música fuerte, bailar solo, los DJs están pasando música... En los balcones, acá. En los balcones o internet, ¿viste? Como... No, no. La poesía, abrir un libro y decir, este libro lo tenía acá y no lo leía. No, es de una manera muy subrepticia, es como para mí re necesario el arte, ¿no? Y yendo a las imágenes, al poder de las imágenes en estos días. Sí. Y viste como que cada uno tiene un encastre con distintas cosas. Hay gente que encastra más con una imagen, otra más con un sonido, otra más como... Pero lo que me parece que el arte invita desde siempre es a conectar con una... Como con una autenticidad que no es... No le pertenece al artista, es algo que cada cual tiene. Y me parece que para transitar estos momentos es como un punto clave. Y serio también. Porque cuando uno está haciendo la actividad que elija hacer en su vida, si la hace auténticamente y con seriedad, bueno, probablemente llega a un lugar por lo menos genuino. Y eso... Eso me parece que puede traer cosas buenas en general para convivir mejor. Claro. Que suma buena energía al mundo. Y después se está viendo como... Como yo nunca antes vi... Vos lo hacés siempre. Pero museos, galerías, centros de arte... Que muchas veces... Bien, ¿no? Pero estaba centrado la atención en el producto. En la obra. En la imagen de la obra. Y en estos momentos veo a los artistas y a las artistas hablando del patos. Hablando de su vida. Hablando de su trabajo. De sus ideas. Como se corrió un poquito el protagonismo absoluto del producto que esos artistas y esas artistas llevan adelante. Y se llevó la atención a... Hablame de tu néctar. Y eso es interesante, ¿no? Porque es muy... A mí me parece muy, muy interesante y hermoso que... Los observadores y las observadoras conozcan también la palabra. La cara, los tics, lo que sea. Claro. De las y los artistas también. No solamente el producto porque... No sé, hay artistas que uno... No los escuchó, ni los vio... Ni las vio hablar. A mí me encantaría ver un video de Leonardo hablando de que se me ocurrió una cosa que quiero que vuele. O un arma que hace así una catapulta. No, tenemos ese dibujo hermoso que hizo él mismo de sí mismo. Claro. Pero, ¿viste? Como... Está buenísimo los contemporáneos y las contemporáneas. Es un momento que yo estoy viendo más eso. ¿No es cierto? Justo como... Claro, como que ahora el Instagram Live se volvió como un canal de comunicación que antes los artistas no tenían, ¿no? Los artistas uno los iba a encontrar colgados en una galería o en un museo. Pero este interactuar y de conocerse, más que por entrevistas que salen en el diario Papel, que no es lo mismo que como esto que sentarse y charlar, ¿no? Y que genera otra relación, ¿no? Sí, y aparte como que el artista o las artistas y los artistas siempre están subiendo su discurso o compartiendo. Pero nos seguimos entre nosotros, pero que lo haga un museo, una galería, un centro cultural, un coleccionista, amplía muchísimo esa puesta en escena. Entonces hay gente que dice, ah, pero mirá la cara que tiene el mono este, que te pinta estos cuadros, la mona esta. Es interesante, es interesante. Sí, y valorar, y es un momento en el que se valora más a los artistas, ¿no? Porque esto que decíamos, no podríamos pasar la cuarentena sin películas, sin música y sin ver artistas. Y por lo general en la cadena, digamos, productiva del arte, el eslabón más débil es el artista, ¿no? Porque, bueno, hay va a haber una circular de artistas autoconvocados que piden que se reconozca monetariamente su trabajo, ¿no? Como esto de que se invita a hacer una muestra, pero cobran todos menos el artista. Y me parece que es un momento en que, para estas protestas que parecen salidas de otro lugar, pero porque está más visibilizado el rol que tienen los artistas. Sí, igual la debilidad a mí me atrae, ¿viste? El lugar ese de un lugar, me atrae, me parece que las cosas que cuestan más esfuerzo, son las cosas, ojo, es decir, lo viví. Apoyando, sí. No, no es que, ¿me entendés? Como, lo viví, vaya que lo viví, y lo sigo viviendo aparte. Pero me parece espectacular que sea difícil ser artista, que estemos en un lugar débil, porque eso decanta, ¿viste? Que llevar adelante el intento irrefrenable, inquebrantable, de llevar adelante una obra, de desplegar un trabajo que por lo general es durante toda una vida, es decir, que estás trabajando, dando toda tu vida por eso, está bueno que no sea fácil, está buenísimo, para que no haya falsos artistas, ¿entendés? Claro, que no sea una forma de vida fancy. Yo no digo que está bueno que nos muramos de hambre, no, no. No, estaría bueno que no, también. ¿Entendés? No, pero, ¿viste que hay otras profesiones que son fáciles? No las quiero ni nombrar, ni sé cuáles son, ponele ahora. Entonces hay falsas personas que están haciendo eso, en realidad no aman eso que hacen, y les sale todo para Lupite. Claro. Hay veces que cuando, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, ¿no? Como que es como una especie de acto samurai ser artista. Que solo el amor engendra la maravilla, ¿no? Como dice Silvio. Como que solo el verdadero apasionado por lo que hace puede llegar a ofrecer algo que valga la pena. Y, ¿viste? Perdón. Sí, hay caminos, hay caminos, hay tantos caminos como uno desee transitar. Yo no creo que haya uno mejor que el otro. Para mí hay que tener el intento y la voluntad de transitarlo, y bueno, y ver hasta dónde se llega. Me parece que es una buena oportunidad para eso, para no estar banderándonos detrás de cosas que, de tratar de convencer a alguien de que hay una verdad mejor que la otra. Cada uno tiene su propia verdad, vaya que la tiene, para poder vivir. Uno necesita de un montón de voluntades para levantarse a la mañana y llevar a cabo lo que sea, que sea que elija ser o pueda ser. No todo el mundo ni quiere, ni puede, ni elige ser artista. Algunos sí, otros no, otros quieren y no se puede. O vaya a saber tantas cosas. Me parece que esto del repliegue trae esa posibilidad como de acomodar los valores, las prioridades más que los valores, ¿no? Los valores por ahí se ponen. Sería una charla más larga. Sí, sí, como cristiano. Claro, no, no, eso es el camino que estoy proponiendo. Sí, bueno, qué lindo. Bueno, qué lindo encontrarlos con sus perros, sus gatos, su concierto de pájaros. Diamant. Diamant. Ay, ¿cómo se llaman? Diamantito. ¿Y el perro ese que apareció? Mirá, está. Los perros, edificio. Mantica. Son nombres que les puso nuestro hijo. Nuestro hijo, todos. Bien. Manteca, tita, flash y limonada. Y después los gatos no me ocurren los nombres. El único complicado es edificio, me parece raro. Sí, después Eddie, acá está. Eddie está bien, Eddie. Hola, Eddie. El perro edificio, me mató. Se lo puso Jacinton y bienvenimos a vivir acá. Que era así. Que extrañaba los edificios. Ah, claro, esto es un barrio. Cuando nosotros vinimos no había vecinos, nada. Esto era campo, campísimo. Se pasa que era campo porque todos los demás lotes no estaban vendidos. Y ahora que se vendió todo, se convirtió en un barrio. Claro. Qué genial. Bueno, mil gracias por este rato de sol con ustedes. Y esta charla tan linda. Gracias a vos por llamarnos. Gracias por invitarnos. Un beso grande y muchísimas gracias. Besos. Chau, chau. 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 Chau.